Saludos amigos, les habla Jaris Mora. En el video de hoy le voy a estar enseñando una estrategia que estoy comenzando a aplicar que tiene que ver con Brave, el navegador, o sea con la aplicación de Brave, el navegador web, Upol y Solana. Básicamente le voy a explicar un poco en qué consiste esta estrategia y cómo muchas personas que realmente quizás no tienen dinero para invertir en esta moneda o más bien seguir esta estrategia pueden hacerlo sin necesidad de invertir nada amigos. Entonces en este video le voy a estar mostrando esa estrategia para que ustedes puedan comenzar a aplicarla si son personas que tienen bajo capital o son personas que realmente no tienen suficiente dinero para seguir esta estrategia de Solana. Si quieren saber cuál es la estrategia que yo estoy siguiendo actualmente con Solana les recomiendo que vayan a ver este video que se llama mi estrategia de inversión en Solana. Es un video que subí el 12 de enero, o sea hace aproximadamente unos 5 días subí este video hablando sobre cuál es mi inversión o la estrategia que yo sigo en el proyecto de Solana a largo plazo. Entonces amigos les recomiendo que vayan a ver este video, que vayan y le echen un vistazo a este video porque realmente les va a gustar mucho la estrategia que se expone o que más bien expongo en este video que subí amigos. Lo primero que tienen que saber es que esta estrategia yo la estoy siguiendo con Solana. Ustedes quizás pueden elegir otra moneda pero yo elegí a Solana porque ya le hice un análisis fundamental y confío en el proyecto a largo plazo, confío en el crecimiento que va a tener este proyecto a largo plazo amigos. Entonces básicamente lo primero que ustedes tienen que hacer es descargarse lo que es Brave, el navegador. Ustedes se descargan el navegador y lo instalan en su computadora. Se empiezan a usar este navegador. ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes tienen Brave instalado dentro del computador amigos? Ustedes van a obtener beneficios o van a obtener ganancias por navegar en el sitio web de Brave o más bien en el navegador. O sea ustedes van a poder buscar los videos de YouTube, pueden utilizar su cuenta de Twitter, pueden utilizar todas las plataformas que ustedes realmente utilizan o más bien todas las plataformas que ustedes visitan a través del navegador de Brave. A ustedes le van a pagar por eso amigos. Cabe destacar que no es que se gana mucho dinero utilizando el navegador de Brave pero es dinero gratis amigos. A muchas personas les encanta el dinero gratis y ustedes pueden ganar con Brave utilizando simplemente el navegador. Hay otra opción que ustedes pueden utilizar para ganar dinero con Brave, o sea con el navegador de Brave y es dándose de alta o registrándose como creadores de contenido amigos. Si ustedes por ejemplo tienen un sitio web, tienen una aplicación, tienen un canal de Twitch o un canal de YouTube, ustedes se pueden dar de alta como creadores de contenido para que Brave los registre o lo verifique y le empiece a pagar a ustedes por simplemente ser creadores. Por afiliar su canal de YouTube, su página web o su canal de Twitch con Brave. Ustedes hacen una asociación o más bien hacen una afiliación para los creadores de contenido en la plataforma de Brave y ellos le pagan por eso amigos. De esta manera realmente se gana un poco más de dinero ya que ustedes van a ganar mucho más BAP que es el token con el que paga Brave y se lo pagan mensualmente. Esto lo pagan todos los 14 días 15 de cada mes. O sea de esta manera ustedes realmente pueden ganar un poco más de BAP que es el token de Brave, realmente le puede ir mejor. Cabe destacar que yo utilizo las dos maneras, yo tengo como mi navegador principal, ustedes pueden ver que lo utilizo realmente como el navegador principal, pero también estoy afiliado como creador de contenido ya que tengo un canal de YouTube, tengo una cuenta de Twitter, tengo un grupo de Telegram y tengo una comunidad que manejo. O sea básicamente para ustedes de alta como creadores de contenido tienen que ofrecer algún tipo de contenido en internet, ya sea en YouTube, Twitter, un sitio web o donde sea. Entonces amigos de estas dos maneras ustedes pueden ganar dinero en lo que es con Brave. Ahora bien ese dinero cuando ustedes lo cobran ustedes tienen que crearse una cuenta en lo que es UPPOL. Cuando ustedes tienen una cuenta de UPPOL ustedes lo que hacen es que afilian su exchange o su cuenta de billetera de UPPOL con el navegador de Brave. Y todos los ingresos o todos los BAP que ustedes generen cada mes ellos se lo van a pagar directamente en su cuenta de UPPOL amigos. ¿Qué es lo que vamos a hacer amigos? Que cuando ustedes reciban su BAP dentro de su cuenta de UPPOL ustedes lo que van a hacer es que esos BAP ustedes lo van a intercambiar por Solanas. O sea ustedes van a ir intercambiándolo por Solana. Como les digo les recomiendo que vayan a ver el video donde hablo sobre la estrategia de Solana que ahí explico más bien cómo funciona la estrategia en sí. Pero básicamente amigos ustedes los BAP que reciben lo van a intercambiar por Solana. ¿Y qué van a hacer con esos Solanas? Los van a dejar ahí en la billetera. Simplemente lo van a ir acumulando. Esos Solanas ustedes pueden enviarlo obviamente cuando alcancen la cantidad mínima de envío. Lo pueden enviar directamente para FTX que es el exchange que utilizo para almacenar los Solanas y lo pongo en Staking. Pero cabe destacar que también UPPOL va a estar agregando o va a agregar lo que es el Staking en las próximas semanas. Y van realmente a poder hacer Staking también en UPPOL con la criptomoneda de Solana amigos. Entonces básicamente es una estrategia bastante simple. No les digo que van a ganar millones ni siquiera ni que van a conseguir miles de dólares de un día a otro con esta estrategia. Pero si ustedes tienen un capital bajo no tienen dinero para invertir constantemente o semanalmente o quincenalmente o mensualmente en lo que es el proyecto de Solana. Y les gustaría seguir esta estrategia ustedes lo pueden hacer de esta manera amigos. La manera más fácil que pueden empezar a aplicar es empezar a acumular Solana y créanme el tiempo pasa tanto si ustedes hacen las cosas como si no. Y realmente pueden terminar acumulando una buena cantidad de este token que realmente pienso que va a tener un gran valor en el largo plazo amigos. Entonces básicamente esta es la estrategia. Vayan a ver el video para que entiendan cómo funciona la estrategia de Solana en sí. Se pueden dar de alta como creadores de contenido o simplemente se descargan el navegador y reciben los tokens todos los meses dentro de su billetera de UPOL. Y aquí ustedes lo intercambian por tokens de Solana amigos. Y así van acumulando poco a poco, poco a poco, poco a poco y realmente pueden acumular una buena cantidad con el pasar del tiempo amigos. Entonces si no están suscritos al canal por favor suscríbanse, denle like a este video. Déjenme un comentario al final de este diciéndome qué les pareció. Únanse a la comunidad de Telegram porque por ahí estamos creciendo cada día más y más. Recuerden que yo soy Aris Mora, no tengo más nada que decir. Hablamos en la próxima. Chao.